Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a la programación especial que hemos preparado para las elecciones municipales de este año 2019. Como ya saben, hemos preparado programas y entrevistas especiales donde queremos acercarles la información de las principales candidaturas. A estas elecciones, hoy en concreto, es la candidata por el Partido Popular quien nos acompaña en esta entrevista, Rebeca Sánchez Maroto. Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches, así es. Rebeca viene hoy a presentarnos parte de su programa, sus propuestas, cuál es su visión de Manzanares y lo hará en esta entrevista en la que, como ya saben, hemos distribuido el tiempo según los resultados de las últimas elecciones. En concreto, para recordarles a todos ustedes cómo está siendo la dinámica de la preparación de estas elecciones, tienen un minuto por cada punto porcentual que sacaron en los anteriores comicios. De esos 34 minutos que les corresponde al Partido Popular, ya han gastado 10 minutos en el especial que pudieron ver este viernes y hoy la entrevista durará 24 minutos. Para que tanto la candidata como ustedes puedan ver el tiempo que estamos consumiendo y comprobando que así será, verán en sus pantallas a este lado un cronómetro donde tienen el tiempo para poder ir controlándolo. No lo tendremos todo el tiempo en pantalla para no distraer demasiado la atención, pero sí lo iremos poniendo en algunos momentos, especialmente cuando nos vayamos acercando al final de la entrevista. Hemos distribuido la entrevista en bloques temáticos y también habrá un minuto final, un minuto de oro, para que la candidata pueda hablar de aquello que estime oportuno y pedir el voto. Así que sin más dilación, Rebeca, y si te parece bien, vamos a ir comenzando. Perfecto. Bueno, pues la primera pregunta que te queríamos lanzar y sobre todo para comenzar y hacer un poco análisis de la situación tal y conforme está hoy en día, queríamos comenzar haciendo un pequeño balance de lo que han sido en estos cuatro años la gestión que ha hecho su grupo en el Ayuntamiento de Manzanares. ¿Qué balancearía? ¿Cómo se sienten? ¿Qué satisfacción? Además ha habido varios cambios. Cuéntanos. Bueno, pues nosotros hacemos un balance positivo de nuestro trabajo. Creo que hemos sido una oposición coherente con nuestras ideas, con nuestras propuestas. Hemos apoyado todas aquellas propuestas que hemos entendido que eran beneficiosas para Manzanares, independientemente de dónde vinieran, porque estamos para trabajar por nuestros vecinos en el Ayuntamiento, tanto cuando se es gobierno como cuando se es oposición. Y aquellas que no hemos entendido que favorecían la vida de Manzanares, no la hemos apoyado, pero hemos sabido explicar cuáles han sido las razones que nos han llevado a tomar esas decisiones. Tuvimos un cambio de portavocía hace menos de un año que asumí esa responsabilidad en el Ayuntamiento de Manzanares y hemos sido portavoces diferentes. Cada uno hemos aportado nuestro trabajo. Creo que Manuel fue un buen portavoz, muy técnico en su trabajo, que también es de agradecer. Y yo he hecho una portavocía diferente, somos personas con diferentes formas de ser. Y bueno, pues principalmente en estos meses me he dedicado un poco a intentar desmantelar ciertas medias verdades, digámoslo así, que se hablaban sobre todo con el tema del CAF del Río, con el tema de la adquisición de la fábrica de harinas, que eran muy criticadas. Y yo creo que gracias a la oposición que hemos hecho estos últimos meses, ha quedado claro que esas inversiones fueron correctas, que estuvieron bien hechas y hemos explicado a los vecinos cómo se desarrollaron aquellas actividades en realidad y no lo que se estaba contando sobre ellas. Estamos satisfechos. Bueno, esa satisfacción entiendo que a lo mejor también como grupo se pueda trasladar, pero actualmente, ¿cuál es la salud del grupo político? Me refiero como grupo de trabajo, como equipo de compañeros y compañeras. Pues excelente. Afortunadamente, en el grupo municipal y también en el partido hemos sido capaces de aunar fuerzas, de renovar, de abrir nuestras puertas para que llegaran nuevos colaboradores, nuevos vecinos que quisieran sumarse a nuestro proyecto y hemos conseguido presentar un equipo, el que presentamos ahora nuestra candidatura, en el que aunamos la experiencia de quienes ya, siendo concejales durante unos años, queremos renovar nuestro compromiso con nuestro pueblo y también la juventud y la frescura de quienes vienen a la política, nuevos y que además yo creo que los ciudadanos deben saber, creo que es un valor importante de nuestra candidatura, que somos hombres y mujeres que no venimos a vivir de la política, no venimos a hacer de la política nuestro medio de vida, porque nosotros ya ganamos nuestra vida gracias a nuestras profesiones. Y venimos aquí, con las manos limpias, a trabajar por y para nuestros vecinos, sin otro interés que el de Manzanares. Bueno, pues ese sería, por decirlo de alguna manera, el punto de partida. Ya conocemos cómo ha sido vuestro trabajo desde vuestro punto de vista, cómo estáis como un grupo. Si te parece, vamos a avanzar ya mirando al futuro, mirando sobre todo a los próximos cuatro años, en principio, primer objetivo y el más cercano. Hoy nos encontramos en unas instalaciones municipales, en concreto la de la televisión, reabierta en el último año, pero bueno, suponemos que en medios de comunicación, su grupo tendrá más, o tendrá algún proyecto, o tendrá alguna intención como mínimo. Somos radio y televisión lo que en estos momentos trabajamos. ¿Cuáles serían los proyectos del Partido Popular para nosotros, para los medios de comunicación? Hombre, pues nosotros por supuesto que vamos a continuar con este proyecto. A ningún político le gusta cerrar nada, ni tomar medidas duras, ni hacer recortes. Te ves abocado a tomar ese tipo de decisiones cuando la situación económica del ayuntamiento que tienes que regentar y que tienes que administrar no es sana. Nosotros, lamentablemente, tuvimos que renunciar a mantener la televisión municipal, porque entendíamos que había otras prioridades a las que había que atender. Además, había que hacer una inversión importante en los equipos de televisión y en aquel momento no podíamos afrontarla. Y nos alegramos de que finalmente estos medios se hayan abierto. Desde luego, lo que está claro es que habrá que hacer un reglamento para el funcionamiento de la televisión municipal. La televisión no puede estar emitiendo continuamente en pruebas. Tiempo ha habido de hacerlo, porque si el Partido Socialista tenía claro en su programa que iba a volver a abrir los medios de comunicación, podía haberse puesto a trabajar también desde el minuto uno en crear ese reglamento. Desde luego, es una irregularidad que durante tantísimos meses los medios de comunicación de la televisión municipal estén emitiendo en pruebas. Y nuestro objetivo y nuestro proyecto también para los medios de comunicación es devolverle el protagonismo al pueblo. Los protagonistas de la televisión, de la página web, de la radio, tienen que ser las asociaciones, los vecinos, las actividades culturales, los encuentros deportivos y no siempre el alcalde y el concejal de turno como pasa hasta ahora. Bueno, permíteme que incida en el tema de la televisión por la parte que evidentemente nos afecta. Es cierto que la emisión en pruebas que comenzamos hace un tiempo queremos aclarar y quiero aclarar en este caso como directora del medio, ha habido unas ciertas incidencias en equipos que nos obligan a mantenernos en pruebas hasta la fecha, pero que no está incidiendo como si dijésemos en el trabajo, en el portal, donde sí hay entrevistas a asociaciones y a otro tipo de colectivos en otro tipo de programas, evidentemente. Sí me gustaría destacar esa diferencia entre lo que podría ser la parte de la televisión municipal con la del ayuntamiento, que sería el gabinete de prensa. No sé si quieres hacer algún comentario al respecto. No, no, te agradezco la aclaración, pero desde luego esa solución, esa situación, hay que solucionarla, hay que darle un reglamento a la televisión municipal y bueno, pues hemos echado de menos que el resto de grupos municipales, representantes políticos que también representamos a una parte muy importante de Manzanares, no hayamos tenido nunca espacio en la televisión municipal, que entendemos que es un recurso público y que debe estar a disposición de todos y cada uno de los partidos o de los grupos que integramos el ayuntamiento como representantes que somos públicos y servidores públicos y como representantes que somos de muchos ciudadanos que nos han votado. Eso es lo que hemos echado de menos en la televisión. Perfecto, recogido queda. Pues pasamos y seguimos avanzando por áreas porque no podemos dilatarnos demasiado para que nos dé tiempo a hablar de todo. Y si queremos dar pinceladas al menos por casi todas las concejalías que nos sea posible. Quiero pasar a la parte de servicios sociales, temas de igualdad. Evidentemente el Partido Popular en estas áreas, que creo que son también de las más imprescindibles, de las que muchos ciudadanos necesitan recursos, habrá algunos proyectos, habrá algunas propuestas. ¿Cuáles son? Pues por supuesto que tenemos proyectos y propuestas. Además, la Concejalía de Servicios Sociales es una concejalía a la que yo le tengo especial cariño porque durante la anterior legislatura yo fui la concejal de los servicios sociales y tengo que decir, siempre aprovecho para decirlo, que me enamoré de esta concejalía porque lo que te da es siempre muchísimo más de lo que tú le aportas. Nosotros vamos a elaborar un proyecto en el centro ocupacional, vamos a hacer una remodelación integral del edificio, está muy obsoleto, hay que renovarlo. Vamos a poner en marcha ese aula para mayores de 50 años tan necesario en el centro ocupacional porque la edad media de los usuarios del centro es muy elevada, es un centro que ya lleva muchísimos años funcionando. Vamos a dotarlo también de vehículos adaptados para sus desplazamientos que también son muy necesarias en el centro ocupacional. Y por supuesto vamos a también poner en marcha otras medidas dirigidas a colectivos también tremendamente olvidados en esta legislatura como son los enfermos mentales o las personas que padecen enfermedades raras. Y también tenemos una idea novedosa por la que queremos prestar ayudas económicas a todas aquellas familias que tienen hijos menores a su cargo con algún tipo de intolerancia alimenticia. Sabemos que las personas celíacas, por poner algún ejemplo, tienen que tomar alimentos de primera necesidad básicos que no pueden prescindir de ellos que son muy caros en los supermercados y queremos también ayudar a esas familias un poquito en esa cesta de la compra con ayudas económicas para poder sobrellevarlo mucho mejor. Por ejemplo, en materia de igualdad también, ¿habría algún tipo de propuesta? Vamos a seguir trabajando con el centro de la mujer y vamos a continuar con la idea que teníamos también en la anterior legislatura de abrirlo un poquito más. Está claro que el papel principal del centro de la mujer y en lo que estamos todos de acuerdo, yo creo que todos los políticos y toda la sociedad española, es en seguir trabajando especialmente para erradicar la violencia de género. Es lamentable que cada año sigamos contando víctimas y esas políticas tienen que continuar adelante y por supuesto van a tener todo nuestro apoyo y nuestra preferencia en el centro de la mujer. Bueno, pues si hablamos ahora en este momento de las personas, también es importante el patrimonio y por supuesto tanto mantenerlo como crear lo que fuera necesario. En tema de urbanismo, obras, ¿cuál sería? Tenemos tres proyectos importantes para Manzanares, que destacaría en estos breves minutos que tenemos para la charla del programa. Por un lado, hemos recuperado un proyecto que ya llevábamos en la anterior propuesta, en nuestro anterior programa del año de la pasada legislatura, que es la urbanización de la zona de la Pérgola. Nuestra idea es integrar la fábrica de harinas en una nueva urbanización, crear una plaza espaciosa, amplia, en la que se puedan celebrar eventos deportivos, dotarla con terrazas, con parque infantil, con zonas sombreadas para que pueda ser disfrutada en familia y conectar así la zona del barrio de la Isla Verde con los paseos Príncipe de Asturias. Es un proyecto muy bonito y muy ambicioso que creemos que va a revitalizar de una manera importante todo ese barrio. Vamos también a acometer la semipeatonalización de toda la zona del Gran Teatro, que es un punto de encuentro también muy importante en nuestra ciudad y queremos con esa semipeatonalización dotarle también de seguridad y de que sea un espacio más atractivo para la vida en común y la vida en la calle de todos nuestros vecinos. Y, por supuesto, vamos a cerrar ese círculo verde, le hemos llamado nosotros, alrededor de Manzanares. Somos muchísimos los manzanareños que practicamos deporte, salimos a andar, a correr, a montar en bici y yo creo que debemos hacerlo también en un entorno agradable y, sobre todo, seguro para estas prácticas deportivas o simplemente para pasear. Esos tres proyectos los haríamos realidad. Perfecto, pues nos quedan en estos momentos, creo que son alrededor de 16 minutos y podemos ver en un momento, compañeros, el tiempo en pantalla para que la candidata también pueda conocer cómo va. 16 minutos, algo más, aún pendientes, aún bastantes bloques. Sí te pediría, Rebeca, intentar agilizar para que nos diera algo más de tiempo a ver todo, pero, por supuesto, la decisión es tuya. Bueno, pues hablamos de personas, hablamos de edificios y ahora vamos a hablar de la proyección económica. En tema de comercio, temas empresariales, incluso ferias, ¿qué tenéis pensado? Pues lo primero es el desarrollo de nuestro polígono industrial. Tenemos 500.000 metros cuadrados en el polígono industrial de Manzanares cedidos por el anterior gobierno del Partido Popular, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Además, en la anterior legislatura dejamos preparado un proyecto para desarrollar ese polígono. Nos parece lamentable que hayamos perdido cuatro años sin desarrollar ese polígono y que no hayamos puesto en marcha un programa de captación de empresas. Eso es importantísimo, porque yo creo que la primera política que hay que poner en marcha y que la mejor política social, además, que se puede hacer es la del empleo, pero el empleo estable y de calidad. Y ese empleo solamente lo pueden proporcionar las empresas, las pymes, los autónomos y los comercios. Por eso vamos a trabajar en ese desarrollo empresarial y a los comercios les vamos a apoyar con toda nuestra fuerza en todo aquello que necesiten. Vamos a poner en marcha ayudas para alquileres, porque entendemos que cuando un autónomo o cualquier persona quiere abrir un establecimiento en Manzanares, los alquileres son caros y siempre cuando pones en marcha un negocio, los primeros meses son los más duros a los que tienes que hacer la mayor inversión. Y creemos que esa ayuda para los alquileres puede animar a muchos vecinos a montar sus negocios en Manzanares y a revitalizar el pequeño comercio que tanto lo necesita. Y en ferias comerciales seguiremos trabajando, tenemos que aprovechar al máximo ese maravilloso recinto que tenemos en Fercán y que está prácticamente todo el año cerrado y lo pondremos en marcha también para promocionar, como no, el comercio local. Bueno, pues otra manera de promocionar, evidentemente, la ciudad también podrían ser la cultura, el turismo, los museos. Cuéntanos, ¿otra línea, supongo, a desarrollar, a mantener? Efectivamente, siempre hay que mejorar lo que ya tenemos, que yo creo que es mejorable, todo es mejorable. Tenemos un museo del queso que ha tenido sin actualizar durante años su página web y es un museo del queso manchego único en el mundo. Tenemos una plaza de toros en la que solo se celebran dos eventos taurinos prácticamente al año y que permanece cerrada y yo creo que es una plaza que también debemos enseñar porque es única. Tenemos un museo de Manuel Piña que queremos convertir en una referencia nacional de la moda, celebrar desfiles, conferencias, invitar a personalidades de renombre para que conozcan el museo de Manuel Piña y para promocionar ese museo y ese legado que Manuel Piña nos dejó y del que nos sentimos tan orgullosos. Pero además tenemos también proyectos nuevos. Vamos a crear un certamen nacional de teatro de calle que creo que puede resultar muy bonito y muy bien en Manzanares y vamos a abrir nuevos espacios museísticos para que todos los artistas locales tengan la oportunidad de exponer su obra y también los artistas foráneos con un toque contemporáneo y moderno. Hay un proyecto del recientemente fallecido Julián Gómez Cambronero. Pudisteis estar, por ejemplo, en la inauguración de este homenaje que se le hizo y esa figura que ya está en el parque. Por ejemplo, en ese proyecto en concreto, ¿tenéis alguna propuesta? ¿Se va a mantener? ¿Se estudiará cuando llegue, si llega la oportunidad? La familia de Julián es una familia queridísima por todos los vecinos de Manzanares. Nosotros en nuestra legislatura tuvimos la oportunidad de nombrarlo hijo predilecto de Manzanares y reconocer su labor profesional y también su factor humano, una persona entrañable. Y bueno, nos sentimos muy orgullosos de poder visitar ese paseo del sistema solar que tenemos en el polígono. Sabemos que era deseo de la familia o que la familia estaba de acuerdo con que pusiéramos su nombre a ese parque del polígono. Desde luego, el Partido Popular apoyará esa propuesta. Y del proyecto en el que me comentas, yo creo que todos estaremos de acuerdo en estudiarlo y, si es posible, sacarlo entre todos adelante. Estaremos pendientes también de ello. Cambiamos radicalmente de área. Vamos a hablar de sanidad. ¿Precisamente el Partido Popular en su anterior mandato tuvo sus contratiempos con el tema sanitario y el tema del hospital para la próxima legislatura? ¿Qué le comentaríais a los ciudadanos sobre este aspecto? Pues he comentado ya en numerosas ocasiones y no me importa volver a hacerlo cuantas veces sea necesaria que nosotros, en mi nombre y hablo también en el nombre de todas las personas que integran esta candidatura y con las que he formado este equipo, estamos en la defensa de nuestro hospital, estamos en la defensa de una sanidad pública, universal y gratuita y además entendemos que tiene que ser una sanidad de calidad. Por eso vamos a apoyar el Hospital de Manzanares en todo lo que necesite. No solamente para mantenerlo, sino que vamos a trabajar y vamos a exigir a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la gobierne, que la gobierne, que apoye nuestro hospital y que mejore sus servicios. Está claro que uno de los mayores problemas sanitarios que tenemos ahora también es la lista de espera. Existen muchísimos pacientes en lista de espera y nosotros vamos a reclamar y vamos a luchar para que esa lista de espera se reduzca. No vamos a dar la espalda a los afectados por la legionela, porque si hablamos de sanidad tenemos también que hablar de la mayor crisis sanitaria que ha afectado a Manzanares, que ha sido la crisis de la legionela, con cinco fallecidos y cientos de personas afectadas que no han recibido ningún reconocimiento. Y nosotros vamos a hacer ese reconocimiento a las familias y les vamos a crear un espacio en su memoria. Y, por supuesto, vamos a tomar las riendas en la única competencia sanitaria municipal, realmente, que es la sanidad ambiental. Y no nos podemos olvidar de ella, porque hay miles de vecinos en Manzanares padeciendo una plaga de palomas que ha ido incrementándose durante estos cuatro años, que este gobierno ha sido incapaz de ponerle freno y que nosotros sabemos cómo hacerlo y lo pondríamos en marcha desde el minuto uno. Me gustaría puntualizar en el tema del hospital, permíteme que retroceda al inicio de la pregunta, en un pleno, no sé si, no recuerdo perfectamente si fue justo en el mes de abril, que sería el último o en el anterior, volvió a salir el tema, estaba muy latente del hospital y quiero recordar que defendías, en este caso tú como portavoz, el tema de la sanidad pública, sí que en un momento se matizó gestión es diferente a privatización. No sé si me podrías aclarar precisamente qué querías hacer con esas palabras y si aún sigue habiendo esa idea o esa diferenciación de qué es privatizar el hospital y qué es privatizar la gestión. Vamos a ver, nosotros, el Partido Popular, en ningún momento dijo que iba a privatizar el hospital, lo que ocurrió en aquel momento es que se difundieron muchísimos bulos y medias verdades sobre lo que aquello suponía y se alertó a la población, lógicamente, a quién no le va a preocupar que se privatice el hospital, un fantástico hospital que tenemos en Manzanares y con el que se atiende a muchísimos vecinos. Se hablaba de la privatización de la gestión del hospital, no de la privatización del hospital. Empezó a comentarse que íbamos a tener que pagar por ir al médico, que se iban a cerrar servicios, que nos íbamos a tener que trasladar a otros hospitales para recibir atención médica, que los profesionales iban a dejar de cobrar su sueldo, que se les iba a despedir, bueno, todo eso no era cierto. Aunque reconozco, lo he hecho también públicamente, que nunca estuve conforme con esa medida de privatizar la gestión del hospital, hay que diferenciar lo que es un hospital privado de lo que es un hospital público con gestión privada. Son dos cosas totalmente diferentes. Y de cara, perdona que por ir agilizando, que no quiero que te quedes sin tiempo, sobre todo, no sé cuánto ahora mismo nos queda, creo que alrededor de, tiene que ser unos 10 minutos o algo así, 10 con 24, me gustaría hacerte la pregunta, de cara a los próximos cuatro años, ¿cabe la posibilidad de gestión privada, sí o no? No, y si el gobierno de la Junta de Comunidades lo propusiera, gobierne quien gobierne, contaría con mi oposición. Perfecto, creo que ha quedado perfectamente aclarado para todos los ciudadanos y ciudadanas que nos están viendo, me parecía importante matizarlo. Bueno, otro de los colectivos, o realmente la población se distribuye en diferentes colectivos, pues pueden ser las asociaciones, incluso los barrios, todos los grupos sociales, digamos, que Manzanares tiene, que son muchos y muy buenos, por cierto. Cuéntanos, Rebeca, en este aspecto, cambiando ya un tema un poco más simpático, en tema de asociaciones, cuéntanos, ¿cuáles serían vuestras? Pues la verdad es que nosotros valoramos muchísimo el tejido asociativo que hay en Manzanares. Tú lo comentabas hace un momento, hay muchísimas asociaciones de todo tipo en Manzanares. Entonces, asociaciones culturales, asociaciones sociosanitarias, asociaciones vecinales, y nosotros queremos seguir apoyando a todas esas asociaciones, porque creemos que eso es un síntoma de buena salud de nuestra sociedad, de la sociedad manzanareña. Y además, es la forma más directa de participar en todo el ámbito de nuestra ciudad. Vamos a estar con ellas y les vamos a consultar para elaborar nuestros proyectos. Entonces, fíjate, hace poco me comentaban que no se iban a celebrar las fiestas del nuevo Manzanares, hubieran sido hace poco, esas fiestas de barrio se han perdido. También se han perdido ya las fiestas que se estaban celebrando en la avenida del parque y nosotros contactaremos con esos vecinos, veremos cuál ha sido el problema, porque han decidido dejar de celebrar sus fiestas de barrio y les daremos todo nuestro apoyo si lo necesitan para que esas fiestas vuelvan, porque consideramos que el asociacionismo es fundamental en Manzanares y que aporta muchísimo a todos nuestros vecinos. En la parte de educación, aparte de la Universidad Popular, que también tiene un papel muy destacado en esta sociedad de la que hablamos, también englobaríamos, por supuesto, los centros educativos, tanto infantil, primaria, como institutos y formación profesional. ¿Cuáles serían las propuestas que tenéis ahora mismo, al menos en mente? Pues las propuestas son precisamente las que ellos nos han hecho llegar, porque para elaborar nuestro programa electoral nos hemos puesto en contacto con toda la comunidad educativa, con la dirección de los colegios, de los institutos, con las AMPAs, y cada uno nos han hecho llegar sus diferentes necesidades, porque cada uno está en una situación diferente. En lo que sí que han coincidido todos ellos, y lo tengo que decir, además es una propuesta que hemos recogido en nuestro programa, es en darle al personal de limpieza de los colegios hacerles unos contratos más prolongados, darles estabilidad en esos contratos. Se funciona mucho mejor, tanto para los colegios, como para las personas que se ocupan de esas tareas en los colegios, porque llegas a conocer a fondo cuáles son las obligaciones, y nosotros creemos que le vamos a dar esos contratos anuales, por lo menos durante todo el curso escolar, al personal de limpieza, que así nos lo han reclamado y nos parece que es una propuesta interesante. Y en todo lo demás, pues la colaboración directa y reclamar, si es posible, para el centro de formación de adultos, de San Blas, un espacio más digno donde desarrollar también esa actividad tan importante que vienen durante años y años llevando a cabo. Perfecto. Bueno, pues continuamos, para que puedan conocer y para que también Rebeca tenga un respiro, que le estamos haciendo muchas preguntas, pero como comprenderán los ciudadanos, pues queremos también que conozcan las principales líneas y aclarar aquellos puntos que consideramos también importantes. Este es el tiempo, no sé si podemos verlo un momento en pantalla, 8 minutos, Rebeca, 8.05, concretamente lo que aún te queda en el último minuto, sabes que tienes una intervención completamente libre, sin pregunta, para que evidentemente aproveches para pedir el voto o aclarar aquello que consideres o decir lo que tú quieras. Sí que vamos a continuar avanzando, hay varias áreas que no me gustaría dejar atrás, una sería el tema de festejos, Otra, deportes y seguridad, para ir recortando, para que te vayas ubicando y te vayas distribuyendo tus tiempos antes de marcharnos ya casi a esa parte final, pues para que sepas un poco, que te vayas a ir distribuyendo tus tiempos como tú consideres, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues por arrancar por algún sitio, como te decía, por ejemplo, en tema de festejos, las fiestas, Manzanares siempre ha sido un referente en tema feria, en la parte de ocio, en ese aspecto, ¿cuáles serían las propuestas que el Grupo Popular tiene preparadas para dinamizar, para mejorar, para, en fin, lo que consideréis, claro? Pues efectivamente, como bien dices, tenemos que dinamizar nuestra ciudad y para eso es muy importante también la celebración de los festejos, la celebración de festejos taurinos, que intentaremos poner en marcha esa plaza de toros, como te decía al principio en nuestra entrevista, tan valiosa, para que acoja más festivales de los que hoy en día hay, vamos a trabajar también en poner en marcha la feria de día, porque sí que es cierto que tenemos una feria estupenda, pero prácticamente es a partir de las 10 de la noche cuando la feria de Manzanares empieza a funcionar, cuando yo creo que podemos aprovechar ese espacio de cercán, sombreado y bien distribuido para poner en marcha una feria de día para animar a nuestros jóvenes a participar, a hacer peñas y a hacerla, pues, mucho más atractiva para nosotros y para también los pueblos de los alrededores invitarles a compartir esas ferias con nosotros. Y no me quiero dejar las jornadas medievales, unas jornadas que son un referente en Manzanares, que aunan cultura y fiesta, y que desde luego tenemos que seguir impulsándolas y trabajar en ellas y que deberían estar mucho más consolidadas de lo que están y nos hubiera gustado que hubieran avanzado mucho más en estos cuatro años. No las vamos a olvidar y vamos a trabajar también en potenciarlas. Por precisamente avondar un pelín y brevemente, ¿qué propuestas concretas haríais para estas jornadas que ya están en marcha? Lo primero, volver a reunirnos con las asociaciones. No podemos olvidar que, aunque fue el ayuntamiento quien puso en marcha estas jornadas, todo el mérito y todo el valor de esas jornadas las tienen las asociaciones que son quienes participan y quienes impulsan esas jornadas. Yo creo que durante estos años deberían haber crecido y, sin embargo, hemos visto como otros espacios que con nosotros se ocupaban, como la Plaza de Santa Cruz o los aparcamientos del Castillo, se han quedado vacíos en estos años. La feria ha venido a menos. El análisis que queremos hacer de ella es desde dentro, escuchando a las asociaciones que, como hablábamos al principio, tanto aportan a nuestro pueblo y a nuestra cultura y que sean ellos los que nos digan qué es lo que ha fallado o qué han echado de menos para nosotros volver a trabajar en ellas. ¿Intentaríais motivarles incluso en el caso de que el Partido Popular no gobernase? Es decir, ¿os implicaríais en hacer esto mismo que me comentas? Por supuesto. Nosotros no solamente valoramos lo que hacemos o lo que ponemos nosotros en marcha cuando gobernamos. De lo que se trata es de valorar las cosas que funcionan para Manzanares, vengan de donde vengan, sean o no nuestras propuestas. Y si nosotros estamos en la oposición, seguiremos impulsando y trabajando para que esas jornadas medievales salgan adelante. ¿Cómo no? Perfecto. Nos alegra seguramente escucharlo a los ciudadanos que están atentos siguiendo esta entrevista, seguro que también. Vamos a los dos últimos bloques temáticos. El primero sería en cuestión de deportes. ¿Cuáles son esas propuestas que nos traes hoy, Rebeca? Pues en cuestión de deportes queremos potenciar el deporte base. Queremos llevarlo a que se inicien nuestros deportistas en edades más tempranas. Y queremos crear nuevas escuelas deportivas, danza moderna, danza clásica, yoga para los más pequeños. Yo creo que es importante enganchar desde pequeñitos a los niños y luego a nuestros jóvenes a practicar una vida saludable. Queremos también crear una beca excelencia. Es una pena que los deportistas que despuntan en Manzanares, por la situación económica, es muy complicado, las familias hacen un esfuerzo enorme, pero muchas veces por la situación económica que hay que afrontar, por los gastos que hay que afrontar, no puedan llegar a lograr los éxitos y alcanzar esas metas que se proponen y que estamos seguros que podrían llegar si tuvieran un poquito más de apoyo en ese sentido. Y nosotros con esas becas excelencia los vamos a apoyar, por supuesto. Y bueno, vamos a mejorar todas las instalaciones deportivas. Vamos a hacer un catálogo de nuestras instalaciones deportivas, vamos a ver cuáles son las carencias que hay en cada una de ellas y vamos a trabajar para ponerlas también en marcha. Y como último bloque temático, englobaríamos policía, seguridad ciudadana, tráfico... Evidentemente, para los ciudadanos y ciudadanas es muy importante sentirse seguros en la ciudad, aparte de tener actividades y todo, pero bueno, sí que es verdad que en materia de seguridad, pues, seguramente tengáis previsto hacer alguna cosa. Efectivamente, es imposible trabajar en materia de seguridad si no tenemos los efectivos suficientes para ejercer esa competencia. Entonces, la primera medida que tenemos que tomar es cubrir todas las vacantes que hay actualmente en la policía local y después ampliar la plantilla. Manzanares es un pueblo grande, tenemos, lamentablemente, menos población que hace unos años, pero estamos cerca de los 18.000 habitantes y entendemos que es necesaria una buena plantilla de policía local para atender a todas las necesidades de un pueblo así. Vamos a trabajar, como siempre, para que se celebren esos convenios con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con Guardia Civil, para colaborar en todo lo que sea necesario y vamos a establecer un sistema, yo creo que novedoso, de recogida de llaves en policía local para las personas que, por alguna circunstancia, tengan que ausentarse durante una temporada de su domicilio, puedan depositar allí las llaves por si se produjera alguna emergencia y fuera necesario entrar a esas casas. Y yo creo que eso nos va a dar también tranquilidad y seguridad a los ciudadanos, de alguna manera. Vamos a estudiar la instalación de cámaras de videovigilancia para paliar el vandalismo en algunos puntos concretos de Manzanares, que ya todos conocemos y que deberíamos estar un poquito más pendientes de ellos en ese sentido. Trabajaremos también para reorganizar el sentido del tráfico en el centro, que entendemos que no es el más conveniente en la actualidad para Manzanares, y continuaremos también instalando esos reductores de velocidad en algunas calles en las que, sobre todo, desde que estamos trabajando en la semi-peatonalización de la ciudad, al carecer ahora de aceras, tenemos que trabajar un poquito en la seguridad del tráfico en todas esas vías públicas. Perfecto, Rebeca. Pues estos son más o menos los bloques que habíamos preparado. Nos gustaría, por supuesto, ahondar muchísimo más en todas las temáticas, en todas ellas, no nos queda mucho tiempo. En estos momentos son 3 minutos 19 los que aún nos restan, Rebeca. Hay un minuto de oro final. Y en los 2 minutos 19 restantes, sabes que hay dos preguntas que queremos hacerte desde aquí. Una sería cómo sería el Partido Popular en el gobierno y cómo sería en la oposición. Así que, si te parece, vamos a comenzar con esa primera premisa. ¿Cómo sería si el próximo 26 de mayo el Partido Popular gana las elecciones los próximos cuatro años para la localidad? Pues el Partido Popular sería el partido de la recuperación de Manzanares. Así de sencillo. Creo que esa es la frase que mejor puede definir nuestro proyecto. Como te comentaba al principio, creemos que es una prioridad el empleo en Manzanares. Nos da muchísima pena ver cómo nuestra ciudad va perdiendo población más y más rápido que el resto de los pueblos que nos rodean. Tenemos ya menos población que en Daimiel. Vamos perdiendo empresas y vamos perdiendo comercio local. Es lamentable pasear por nuestras calles comerciales y ver esos carteles de se alquila, se vende, cerrado por liquidación. Y es lamentable también que nuestros jóvenes tengan que marcharse fuera de nuestra ciudad a buscar un proyecto de vida porque en el nuestro no tienen posibilidades. Nosotros seremos el gobierno de la recuperación, del empleo, de la estabilidad y desde luego el gobierno de los despachos abiertos para que los ciudadanos tengan conexión directa con todos nosotros y nos indiquen en cada momento cuál es el camino que tenemos que seguir y en qué tenemos que mejorar. Pues esa sería la mejor de las circunstancias pero como saben los ciudadanos están llamados a las urnas. El resultado puede ser cualquiera de entre todas las opciones políticas que se presentan y en el caso de que el Partido Popular no consiguiera la mayoría para gobernar pues en principio estaría en la oposición. ¿Cómo sería una oposición de los próximos cuatro años del Partido Popular? Pues llevaríamos a todas luces una oposición constructiva. Estar en la oposición significa fiscalizar y controlar el trabajo del gobierno como así venimos haciendo y como corresponde cuando estás en la oposición pero también queremos aportar nuestras ideas y nuestros proyectos aunque no seamos gobierno porque entendemos que lo que es bueno para Manzanares tiene que salir adelante y tiene que ponerse en marcha venga de donde venga. Entonces intentaremos construir un Manzanares mejor desde el grupo de la oposición si es allí donde los ciudadanos deciden que estemos. Bueno, pues con aún 48 segundos restantes Rebeca, no sé si quieres incidir en alguna cosa antes del minuto de oro, ese minuto de cierre algún tema o alguna puntualización que quisieras hacer en un área de los que no hayamos tocado incluso de los que hayamos hablado. Bueno, simplemente decir que teníamos también hace unos días la noticia de que este año no se iba a poner en marcha la feria del sabor manchego, Fersama teníamos una feria del queso fantástica en Manzanares también única en la que teníamos lista de espera de expositores fue sustituida no entendemos por qué cuando algo funciona se sustituye por esa feria del sabor manchego y tenemos recientes noticias de que esa feria del sabor manchego tampoco se va a celebrar nos hemos quedado sin una cosa y sin la otra y nos lamentábamos de verdad con la falta que hace en Manzanares que se apoya el comercio y que se apoya nuestra ciudad que se prescinda de acciones que son verdaderamente importantes para nuestro crecimiento. Pues ahí queda ese comentario final esa matización final a la que aún nos daba tiempo ahora sí, ya llegamos al minuto 08 en vez de un minuto de oro tendrás un minuto casi 10 segundos para intervenir directamente a cámara sí queremos recordar que este minuto la candidata no tiene ningún tipo de indicaciones y así lo puede confirmar en ningún momento se le da indicaciones de qué tiene que decir de qué manera o sobre qué temática evidentemente si lo quieres y es el momento para aprovechar también para pedir al voto pero como digo es un minuto de intervención completamente libre a cámara hablándole a los ciudadanos y ciudadanas que nos están viendo que al final son quienes verdaderamente confiarán en ustedes en el Partido Popular en las próximas elecciones. Rebeca la cámara que tienes al frente sería a la que debes dirigirte en estos momentos como te digo tienes un minuto 08 cuando quieras puedes comenzar con tu mensaje Muchísimas gracias pues yo creo que simplemente vamos a pedir con toda la humildad del mundo nuestro voto el voto para el Partido Popular a los vecinos de Manzanares somos un grupo de hombres y mujeres preocupados por nuestro pueblo y dispuestos a trabajar por y para Manzanares por y para cada uno de nuestros vecinos por y para cada uno de los proyectos que queremos poner en marcha y con el que estamos seguros que vamos a construir un Manzanares mucho mejor un Manzanares en el que el empleo será nuestra prioridad la creación de empleo estable y de calidad que nuestros jóvenes no se vean obligados a abandonar nuestra ciudad un ayuntamiento abierto a todas las propuestas de los vecinos unas bolsas de trabajo claras transparentes en las que se van a llamar a las personas con rigurosidad y desde luego un proyecto con el que queremos contagiaros nuestra ilusión la ilusión por Manzanares de quienes queremos trabajar sin otro interés más que el interés de nuestro pueblo porque nosotros no tenemos ningún tipo de interés particular solamente queremos el beneficio de Manzanares no venimos a vivir de la política ni a hacer nuestro medio de vida de esto venimos con nuestras manos limpias libres de mochilas y dedicados solo para Manzanares se acaba el tiempo Rebeca precisamente quería dejar que terminases al menos la frase a ver que sean unos segundos de más pero bueno creemos que es lo más sensato la verdad no hay ningún problema gracias a ti también por ajustarte a ese tiempo como decíamos no tenemos mucho tiempo para más hasta que han llegado esos 24 minutos que teníamos de entrevista con la candidata del Partido Popular con Rebeca Sánchez Maroto que nos ha explicado cuáles son esas propuestas por encima evidentemente dentro de lo que nos permite el tiempo nos ha aclarado dudas que tanto ustedes como nosotros podíamos tener y por supuesto pues en el minuto final pues les ha solicitado el voto como corresponde Rebeca esperamos que hayas estado cómoda en esta entrevista esperamos que sean muchas veces las que podamos contar con tus intervenciones y por supuesto muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad y a todos ustedes por supuesto gracias también por acompañarnos saben que pueden disponer de este contenido de emisión única este lunes pero sí estará disponible a la carta desde estos momentos en nuestro canal de Youtube y en nuestra página web esperamos que les haya gustado la entrevista que hayan disfrutado y por supuesto les continuamos invitando como siempre a mantenerse informados con Manzanaes 10 Televisión buenas noches chau chau